Oye bebé, qué es lo que tú quieres Hacerlo conmigo, pero en plan de amigos Y dime bebé, lo que tú deseas Es que yo te vea, pero sin problemas Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Te lo hago yo mi amor, pero cambia por favor Ya no aguanto estar sintiendo algo por ti y tú no Que esto me tiene mal, ya no hay ganas de guardiar No quieres nada serio, pero hay que intentar Lo hacemos toda la noche y no soy feliz Me equivoqué pensando que tú eras para mí Ya no puedo ni pensar, pero no voy a parar Aunque esto ya me mate, no dejo de intentar Dime bebé, qué tengo que hacer Para poderte entender Y poder ser Tú y yo, tú y yo Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Mil recuerdos en mi mente sin poder borrar Suena exagerado pero no te paro de soñar Verte me lastima y pienso el día que no aguante más Y hasta que llegue no me canso de intentar Lo hacemos toda la noche y no soy feliz Me equivoqué pensando que tú eras para mí Ya no puedo ni pensar, pero no voy a parar Aunque esto ya me mate, no dejo de intentar Oye bebé, qué es lo que tú quieres Hacerlo conmigo, pero en plan de amigos Y dime bebé, lo que tú deseas Es que yo te vea Pero sin problemas Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Mala, se te nota en la cara Que no quieres nada Pero quieres que yo te lo haga Lo hacemos toda la noche y no soy feliz Me equivoqué pensando que tú eras para mí Ya no puedo ni pensar, pero no voy a parar Aunque esto ya me mate, no dejo de intentar Mala, haz a él Dímelo Marshall Consola Rec Mala Por más que tú no cambies bebé Yo siempre voy a estar ahí Que no tienes nada No lo dudes Pero quieres que yo te lo haga No lo dudes Gracias.